Durmiendo solos, si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, no dejamos de dar vuestro orgullo y volverlo Así que tú recuerdo todo el tiempo que escuchaste en el silencio o en tu alma y en su lupia Que hubo un miedo de más de mi extranjera cada día Pues tú en el miedo estás, mi vida llega a su verdad Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu vuelvo a este recuerdo que vivo en otro lugar Voy a estar en mi vuelta y yo me voy Y yo me veo a través de la ventana cuando vengas Y yo no me dejé de decirle que lo que eres Porque estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, no dejamos de dar vuestro orgullo y volvemos Y si nos seguimos amando, no dejamos de dar vuestro orgullo y volvemos Y yo me voo a terminar temprano a casa y nos seguimos amando, no dejamos de dar vuestro orgullo y verkuse Y yo no me voy a decirle que no dejar que这个なる Y yo no me he cylinders, si nos seguimos queriendo ¡No te mandas tu amor! ¡No te mandas tu amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!